Verdaderamente una fiesta porque uno ha tenido la oportunidad de ver los comienzos de esta radio si bien yo no comencé exactamente el día en el que la radio ha sido inaugurada me sumé al equipo a los pocos meses y bueno, la radio para quienes hacemos la radio de la universidad es nuestra segunda casa y la verdad es que no es una frase hecha realmente lo sentimos así y es un cumpleaños esperado es algo que siempre uno, desde el momento mismo en el que la radio surge siempre ha proyectado con muchos años de vida así que celebrarlos por supuesto es importantísimo y bueno, si tenemos la oportunidad de levantar una copa pedir por muchos años más por quienes estamos y por quienes también seguramente nos van a suceder En la situación en la que está atravesando nuestro país ¿Qué importancia tiene estar trabajando en un medio de comunicación público? Y es importante, siempre es importante esté atravesando el país la situación que estuviese atravesando esta u otra estar en un medio de comunicación es un rol muy importante creo que hay que ser muy respetuosos, muy cuidadosos nosotros en un, digo, desde este medio siempre hemos trabajado con mucha libertad y lo hacemos también con mucha responsabilidad siempre pensando en ser lo más objetivo que se pueda pero me parece que un medio de comunicación es importante y cumple un rol fundamental en cualquier momento de la historia que esté viviendo nuestro país y en estos momentos y como radio pública bueno, lo bueno sería que la gente pueda sentir también esta radio como propia y que todas las demandas que pudiera haber como todos los aciertos también que pudieran haber digo, todo, absolutamente todo pudiera ser visibilizado pudiera ser, no sé que la gente sienta esta radio para venir a contar un poco cuál es su situación cuál es su presente ¿no?